Intégrate en el todo gracias a la Arcangelina Caridad por Miriam Ferris La Arcangelina Caridad está aquí para contarnos que es el complemento perfecto del Arcángel Chamuel Ellos dos, juntos, proveen de amor al Universo y a todos los seres que lo habitan Así como el Arcángel Chamuel es la parte del amor propio, del quererte a ti mismo La Arcangelina Caridad es más la expansión al amor hacia todos los demás Viene a explicarnos hoy en qué se basa esto Esto es más importante de lo que parece, dice Pues todos somos iguales Todos formamos parte de la misma esencia Todos somos esa esencia divina en pequeñito Y así, por tanto, queriendo a los demás Aceptándolos tal y como son Te estás también queriendo a ti mismo Y elevando la energía y la luz Tanto tuya como del planeta Es hora ya de dejar atrás El quejarnos de los demás El juzgarlos sin saber ni la mitad de la historia Ni la mitad de sus vidas Ni siquiera sabiendo cómo sienten Qué sienten O por lo que han pasado Para llegar a actuar de esa manera Es hora de la aceptación hacia los demás Una vez nos hemos aceptado a nosotros mismos Tal y como somos Date cuenta que el universo funciona de la siguiente manera Todos, absolutamente todas las personas Que están a tu alrededor Que se cruzan en tu día a día Y en tu vida en general Están escogidos a dedo Para o bien quererte O bien hacerte ver Aprendizajes que tienes pendientes O defectos que tú tienes Pero que no eres capaz de ver en ti mismo Así, viéndolos en los demás Tienes que ser capaz De pararte a pensar y decir Esto lo hago yo con los demás Anda, pues sí lo hago Bueno, pues como a mí me molesta Que me lo hagan Voy yo a no hacerlo Y así Encontrarás un camino De mejorarte a ti mismo Mejorando así la interacción con los demás Una vez Hagas un aprendizaje al respecto Es decir Una vez te hayas dado cuenta Que tú hacías algo a los demás Que a ti no te gusta que te hagan Esa gente desaparecerá de tu vida Y nadie te lo volverá a hacer más Pues ya has incorporado ese aprendizaje A tu vida Y ya no es necesario Que veas ese reflejo De ese defecto En otra gente Nunca más Esa es la forma La mejor forma De Quitar Entre comillas A gente Que no te gusta De tu camino Aprendiendo tú mismo Los aprendizajes Que esa gente te trae A tu vida Recuerda Que la vida Es un viaje De aprendizajes Hemos venido A aprender Hemos venido A ser más sabios Cuando dejemos Este planeta Y así Con mi ayuda Conectando conmigo Pidiéndome ayuda Te haré ver Qué aprendizaje Tienes En una persona En concreto Es muy fácil Cuando quieres Que una persona Desaparezca de tu vida Porque no la aguantas Por el motivo que sea Di Arcangelina Caridad Por favor Hazme ver Hazme entender Por qué esta persona Está en mi vida Y qué aprendizaje Hay detrás Para que yo asimile Ese aprendizaje Y entonces Esa persona Ya no necesite Estar en mi vida Nunca más Gracias Amén Así Te haré llegar De una manera O de otra El que tienes Que aprender tú Cuando menos Te lo esperes Habrás caído En la cuenta Y dirás Ah Vale Era por esto Puede que no sea Inmediatamente Pero en breve O bien te cruzarás Con algún documento Que leerás Y dirás Vaya Era esto O pasará algo Que despertará Un clic en ti Te ayudaré De la mejor manera Para ti De la manera En que lo veas Más fácil Y lo sabrás Sabrás que he sido yo Gracias Por escuchar Este vídeo Que con todo el cariño Lo he dictado Para ti Para que hoy recibas Esta ayuda Del cielo Pues lo necesitas Necesitas cambiar El chip Necesitas enfrentar Tu vida De otra manera Recibe todo mi amor De la Arcangelina Caridad Namaste